Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Literal, abróchense los cinturones. Se espera una jornada bastante complicada. Y es que fíjate que desde el viernes los mensajes que dieron a conocer justamente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y después el fin de semana un representante del Banco Central Europeo, inyectaron mucho nerviosismo porque aseguraron que van a seguir combatiendo la inflación al costo que sea, al dolor que esto provoque. Y literal, esto significa que van a aumentar las tasas de mayor magnitud y por más tiempo, e incluso sin importar una potencial recesión del mundo. Y esto obviamente tuvo implicaciones ya en los mercados financieros. Asia a la baja, igual que Europa. Los futuros en Estados Unidos también ya con bajas mayores al 1%. Y fíjate que un reflejo inmediato de esta situación, Mario, es que también subieron las apuestas respecto a las siguientes reuniones de política monetaria de ambas entidades. Fíjate, el caso más significativo, creo yo, es el del Banco Central Europeo, que subió de 24 a 75% la probabilidad de que se aumente tres cuartos de punto. Para Estados Unidos, que ya es el siguiente mes, pues ya está en 73%, Mario. Cuando había disminuido casi al nivel de 30%, ya lo tenemos arriba del 70%. Así es que esta situación preocupando al mundo y reflejándose justamente en las monedas y en el dólar, perdón, que se ha fortalecido a su nivel más alto en los últimos 20 años, Mario. Pero esto no ha tenido repercusiones en el tipo de cambio. Hemos logrado sortear ahorita el tipo de cambio. En estos monedas está cotizando en 20.03 en su modalidad interbancaria. Y bueno, también otra noticia que no es nada como si no fuera suficiente. China anuncia que comenzó más bien con muchas restricciones o restricciones adicionales en una de las poblaciones que están justamente lidiando con el tema de las infecciones. Entonces, Shenzhen, una semana ya cerró 24 líneas del transporte público y también uno de los grandes mercados, el mayor mercado de electrónica en el mundo. En fin, China otra vez padeciendo por esta situación que, como tú decías, no ha terminado. Creo que ahora se está enfrentando justamente a esta política de cero tolerancia que ya tiene una situación bastante compleja y afectación a su economía directamente. Y bueno, ya vamos al plano nacional, fíjate que en esta semana vamos a conocer diversos datos ya del mes de julio, ya la segunda mitad del año, como la tasa del desempleo, el reporte de las finanzas públicas, remesas familiares, Mario, crédito al sector privado y la encuesta de expectativas de Banxico de agosto. Pero lo más relevante será el informe del segundo trimestre de inflación del Banco de México. Se espera que mantenga su expectativa justamente de inflación de 8.5% en el tercer trimestre, pero eso sí, anticipa que bajaría su estimado de crecimiento para la economía que este año, pues lo tiene todavía en 2.2% y 2.4% para el siguiente, probablemente sí lo haga. Y lo que también estamos esperando muchos, que aparezca la gobernadora del Banco de México, porque ella es la titularia, debería estar encabezando justamente este informe y la actualización del escenario macroeconómico que tiene el Banco Central. Y justamente ahora que comentabas en tu editorial, Mario, pues el secretario de Hacienda, pues hizo sendas declaraciones justamente a la agencia Bloomberg sobre este tema de que las finanzas del país sí están siendo presionadas por el aumento de los costos de las obras más importantes del gobierno, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Pero además de eso, el aumento, se está alargando el tiempo para terminar justamente estas magnas obras y por ahí también un incremento de los costos. Pero reconoció que no es una situación, esa situación se puede arreglar. Eso sí, descartó que el gobierno se vaya a endeudar para hacer frente a estos compromisos y que el balance público va a permanecer justamente sano. Así es que esto le estaría apostando más a los ahorros y la política de austeridad del gobierno federal para que justamente puedan complementar y no se puedan desequilibrar esta situación, que hoy es el activo más valioso, las cuentas públicas del país, con esta mayor demanda de recursos. El asunto aquí es que le pasan la factura con la pobreza franciscana a la burocracia, a los trabajadores, que ni siquiera son los secretarios y subsecretarios lo más alto del gabinete, sino a los mandos medios también que hacen mucha labor, que no hacen los de arriba, ahora sí que como diría el presidente, y les van a pasar la factura otra vez, cero bonos, recortar salarios, en fin, cuando estás derrochando miles de millones de pesos o cientos de miles de millones en sobrecostos de los proyectos. Y esto que comentaba Rogelio Ramírez de la O respalda lo que sucedió hace unos días en un consejo de Pemex, donde la Secretaría de Hacienda y consejeros independientes de Petróleos Mexicanos se quejaron y pidieron cuentas claras de por qué trae un sobrecosto de más del doble en la refinería de Dos Bocas. Sí, es interesante, llamó mucho la atención estas declaraciones, justamente la semana pasada, pero pareciera que es evidente, que ya lo sabíamos, pero hoy el secretario lo está reconociendo. Yo esperaría que también hubiera algún comentario al respecto por parte del presidente, incluso hoy mismo. Corrigiéndole la plana a Rogelio Ramírez de la O, ¿no? Porque no va a reconocer, no, sí, pues la verdad hemos sido muy malos en la planeación y la ejecución de la obra. Más bien corrigiéndole la plana al secretario de Hacienda, como ya lo ha hecho con otros secretarios de Hacienda, Robert. Exactamente, que ese es uno de los temas importantes. No ha tenido una relación tan profesional o tan respetuosa con los antecesores de Rogelio Ramírez de la O, y lo hemos visto que ya han desfilado varios funcionarios como titulares de la Secretaría de Hacienda. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres.